Hola, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un ritmo funky para hacer un blues. Vamos a hacer unos ácaros un poco extraños. Va a ser este, la, esto es un la novena. Si yo cojo como tónica este, la, esto sería la tercera, séptima, novena y la quinta. Entonces voy a hacer una abreviatura de este acorde. Entonces voy directamente a comerme la tónica y voy a empezar aquí por la tercera, la tercera cuerda no, la tercera de la que sería la si do. Y ahora con este dedo, fijaos, con el dedo dos voy a colocar la cejilla. Estos acuerdos se utilizan mucho en el blues antiguo. El blues así un poco más con tendencia a jazz. Pero vamos a hacerlos así. Este va a ser el primero, que va a ser el la, el, el re, va a ser este. Cuarta cuerda atrás de cuatro y aquí ya la cejilla en el cinco, en las tres finas. Y el, el mi, el re y el la. ¿Vale? Entonces los acordes van a ser este. La cejilla en el doce y este en el once, ¿de acuerdo? Luego cejilla en el cinco y este en el cuatro. Y en el siete y este en seis. ¿Vale? Ya tenemos el la, el re y el mi. Entonces vamos al ritmo que es lo complicado de este, de este blues. Vamos a subdividir muteando. Un, dos, tres y un, dos, tres. Subdividiendo en semicorcheas. Semicorcheas. Tenéis que tener esto súper claro y que no suene ninguna nota al aire. Entonces ahora se trata de, en la semicorchea uno y en la cuatro, apretar. No hace falta que toquemos las gordas. Fijaos que coloco el dedo aquí para matar. Para que no me suene esto. ¿Vale? Entonces tengo taca, taca, el tiempo dos. Voy a hacerlo todo con semicorcheas muteadas. Y ahora en el tiempo último, en el tercer tiempo, perdón, voy a hacer las cuatro semicorcheas sonando, pero voy a sumar un tono a la cuerda fina. Y luego lo quito. Se quedaría así. Y el último tiempo, muteado. Ups, se me ha ido el sonido. Esto es más complicado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Una y cuatro. Una y dos. Una, dos y tres. Esto es un rollo como... Tendréis que hacerte un esquema mental de todos los golpes, como si fueran casillas. Todas las semicorcheadas. Todas las semicorcheadas. Y que cuando hagáis el mute no suene nada. Súper importante. Bueno, pues espero que os haya gustado y servido de algo este... Funky blues. Nos vemos en el siguiente. Chao.